y grabemos otra vez para que vayamos armando esta clase el día de hoy ya, antes que todo buenas noches a Pablo, Sofía y Georgina que son los alumnos más fieles si, lo que nos toca ver hoy día un poquito acerca de lo que es el sistema no eléctrico y sus variaciones, hay dos sistemas no eléctricos como sistema de iniciación de tronaduras es lo que se conoce comúnmente con los sistemas de noneles los fulminantes en este caso son no eléctricos hay dos variaciones, una que se llama sistema de iniciación no eléctrico tradicional y el sistema de iniciación no eléctrico silencioso ¿cuál es la diferencia que tienen estos dos? es que uno contiene cordón tonante y el otro no contiene cordón tonante cordón tonante siempre lo va a hacer un poco más violento el sistema de iniciación va a afectar un poquito también lo que es la dispersión los sistemas de iniciación no eléctrico son buenos, son buenísimos son dentro de lo que es el rango, yo creo que es el segundo más utilizado después del electrónico pero tiene un problema que es el tema de la dispersión que conlleva este sistema de iniciación la dispersión por ejemplo abarcamos cerca de un 5%, un 6% en algunos casos incluso llegando hasta el 7% por ejemplo, si tú tienes una configuración no sé por un 17-400 17 de superficie, 400 de fondo los 400 de fondo podrían tener alguna variación de un 7% en cuanto al milisegundo lo que te podría condicionar que salgan pozos antes de lo planificado y eso obviamente cuando un pozo por ejemplo sale anteriormente a lo que es planificado podría afectar directamente lo que es la granulometría ¿por qué? porque obviamente va a afectar directamente no tener una cara libre para donde arrancar el material lo más probable es que exista una sobredimensión en cuanto a lo que son las vibraciones y en cuanto a la fragmentación también la próxima clase que es la del sistema electrónico ahí les voy a explicar bien con algunos ejemplos de lo que es la dispersión en este caso hoy día vamos a ver básicamente las ventajas que tiene y cómo se arman estos sistemas de iniciación no eléctricos que como les decía es el segundo más importante o el segundo más utilizado lo que es minería dentro de ello también tenemos el sistema de fuego que se ocupa para iniciar la mecha iniciar o echar a andar un poco el sistema ahora el objetivo entonces como ya les he definido vamos a definir presentar el sistema no eléctrico y sus variaciones industriales tenemos estos dos escenarios tenemos el CINE que está el SINET con T de tradicional y el SINES de silencioso el SINET el tradicional es el que tiene el tubo de choque detonador no eléctrico cordón de donante cordones superficiales tipo J perdón cordones con conectores superficiales tipo J y la línea de sesión en general ¿ya? este es más o menos la configuración tiene el fulminante aproximadamente tiene 8 a 10 centímetros de largo no alcanza a tener un centímetro de diámetro el detonador ahí está el cable el cable obviamente tiene variación dependiendo de lo que estamos buscando porque por ejemplo existirán de 4 metros 6, 8 hasta yo creo que unos 60 metros ¿ya? ¿para qué sirven esos pozos tan tan grandes? para los pozos de para los los tiros de producción cuando abarcamos por ejemplo minería subterránea métodos de hundimiento o lo que ustedes conocen como los equipos SIMBA que son perforadores radiales de de largo de 50 60 metros para esos casos te sirven esos cables tan largos ¿ya? ahora respecto a lo que es el sistema no eléctrico silencioso lo único que cambia es que no lleva cordón detonante ¿ya? y lleva una línea de iniciación en la superficie conocida como bueno están los Excel los ConectaD que son los más utilizados ¿ya? en el fondo es una línea central que está en la superficie o afuera de la de la de la frente en el caso subterráneo ¿cierto? que lleva hasta un punto donde está amarrado generalmente el tubo de choque que es sensible al fulminante número 8 o el cordón detonante por defecto para un sistema tradicional ¿ya? entonces el grande rango la gran diferencia que tiene uno con el otro es que el tradicional tiene cordón detonante y el silencioso no tiene cordón detonante ¿ya? de alguna forma podemos empezar a entender un poquito mejor las variaciones de este sistema ¿ya? ahora dice los conectores de superficie los tipos J o J-hook que se llama tienen por función unir el tubo de choque al cordón detonante para transmitir la onda de choque de un accesorio a otro existen otro tipo de conectores para retardar la señal de un pozo a otro y de una fila a otra así que lo importante de esto es que así como hay conectores para tirar desde el fondo del pozo hasta la superficie agarrado a uno de estos perros ¿cierto? o conectores formalmente conocidos lo importante es que en el fondo es un sistema de transmisión ¿cierto? de señal en este caso una señal no eléctrica ¿ya? el conector hay bidireccionales el MS conector teórica mining service función principal retardar líneas troncales de cordón durante así como tú amarras por ejemplo los distintos pozos de las distintas filas también tiene que hacer un amarre para conectar las filas de la tronadura ¿ya? si tienes por ejemplo 7 filas a ver a lo que me refiero a esto vamos a sacar la pizarra por ejemplo tú tienes las líneas supongamos que bueno aquí hay hartos pozos ¿ya? algo así esa es una fila ¿cierto? entonces en el fondo tú tienes acá todos los tubos de choque que salen desde el fondo ¿cierto? y por aquí arriba pasa un cordón durante ¿ya? entonces en el fondo vamos a hacer el mismo ejemplo pero no lo voy a hacer todos los dibujitos otra vez supongamos que tienes varias filas ¿ya? y lo que tienes que amarrar acá que generalmente es con un cordón amarillo que es algún tipo tienes que amarrar por ejemplo toda la línea central se amarra una pura vez ¿ya? y es el que va a la mecha aquí tiene el espiral que se llama ¿cierto? y de ahí sale la mecha a fuego que es la la que se consume con una baja velocidad o mecha de seguridad ¿ya? los conectores que existen para amarrar los pozos en la misma fila ¿ya? son distintos a los que amarras las líneas ¿cierto? o filas de la tronadura son distintos ¿ya? en todo caso todo tiene una cierta configuración ¿cierto? para poder diseñar una secuencia óptima en base a lo que son los tiempos de salida de cada uno de los pozos ¿ya? espérame un poquito ¿no? 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 Entonces, los conectores de superficie tienen ciertas características, el conector J blanco, bueno aquí hay otro que es el bidireccional de órica, que en el fondo da lo mismo por donde se inicia la señal, por ejemplo, si fuese bidireccional, en el fondo yo podría, por ejemplo, amarrar la secuencia de dos lados distintos, por ejemplo, yo tengo el cordón acá, ¿cierto? Hacemos lo mismo que estoy arriba, aquí, y la mecha, ¿cierto? Pero es lo mismo por donde yo lo amarre, ¿ya? La señal se va a transmitir porque el conector tiene un doble sentido, o sea, si la señal viaja así, ¿ya? El conector lo acepta como que si la señal viajara así, ¿ya? Por eso es que es fundamental la dirección del perrito este en este caso, como queda para la transmisión de energía, ¿ya? O de señal en este caso. ¿Quién habla? Uy, Jorge, yo estoy compartiendo la pantalla, voy a recompartir, a ver si se le... A ver, veamos ahí, Jorge. Ahí sí, Jorge. A ver, Jorge. No sé de ser porque quizás está medio bugeado, Tim, porque de repente de la nada es como que se deja de escuchar, o se sale la pantalla y después se vuelve a poner... Ah, qué raro. Bueno, espero que se haya visto, don Jorge, la pantalla. Bueno, tal conector es cubeta blanco, cuya función es unir las líneas troncales de un cordón dorante a los tubos de choque. Entonces, en el fondo, el que se amarra desde el fondo hasta la superficie. Y como les decía, tienen distintos largos dependiendo de las necesidades, dependiendo mucho de la altura del banco, ¿cierto? Dependiendo, ¿cierto? Hasta dónde quieres sacar la línea, en fin, ¿ya? Ahora, dentro de la sistema de iniciación, está ahí, se conoce como unir de cesión, los accesorios que emite la señal para iniciar las líneas troncales de cordón dorante. Acá, chiquillos y chiquillas, se ve el cordón dorante, ¿cierto? Amarrado con la mecha, en la mecha blanca, ¿cierto? Que es la que se va consumiendo en función del tiempo, con un muy bajo tiempo de consumo, llamar así. Aproximadamente 140 segundos por metro se demora, lo que habíamos visto recién, ¿ya? Y en la cola, ahí tiene, ¿cierto? En el final, tiene el fulminante, como el cordón dorante es sensible al fulminante número 8, en el fondo, ¿cierto? Va a funcionar el cordón una vez que se active ese fulminante. Acá está un poquito mejor planteado, este es un dibujo que yo hice en primero básico, no, mentira, lo hice yo en Paint para explicar un poquito mejor. Esta es la mecha que se consume a una velocidad de 140 segundos por metro, a un tiempo, ¿verdad? 140 segundos por metro, ¿cierto? Hoy te dependerá si necesita 15, 20 minutos, bueno, se podrá calcular la cantidad de metros que necesite, ¿ya? El tornador número 8, que es el que está activado, que más o menos representa esto, ¿ya? Eso es lo que más o menos representa. Ahora, hoy en día se va a activar, o sea, el cordón dorante tiene una alta velocidad de 7.000 metros por segundo, o sea, 7 kilómetros por segundo aproximadamente. Y aquí están los conectores. El tipo J, ¿cierto? El que es blanco, que en el fondo tiene la función de conectar el cordón dorante, ¿cierto? Con el tubecho, que en este caso es un tubecho que es naranjo, ¿cierto? Al tornador no eléctrico. Y aquí adentro, o sea, este está en el interior de un iniciador, ¿ya? Puede ser una emulsión, ¿cierto? Puede ser un iniciador, una PD, comúnmente conocido, en fin, ¿ya? Pero esa manera es la línea, cómo funciona. Y obviamente este es el que tiene el rardo, al igual que ese también puede tener un rardo de superficie, que se llama, ¿ya? Para entender un poquito mejor cómo funciona el secuenciamiento en la salida. Ahora, respecto a lo que el sistema de edición tradicional, lo único que tiene acá, funcionalmente, es el cordón dorante. Después vamos a ver por qué se cambia, ¿ya? Pero tenemos estos, los detonadores no eléctricos, los MS y los LP, ¿ya? Que en el fondo son los de corto periodo y los de largo periodo, ¿ya? Ahí les voy a explicar qué significan cada uno, pero en el fondo estos ya vienen con un retardo de fábrica, digamoslo así, ¿ya? Entonces tú compras, por ejemplo, un MS-1, un MS-2, ¿cierto? Un MS-3 y así más o menos va armando la secuencia. A diferencia de lo que se ocupa actualmente en minería, como estándar en gran minería, que tú los puedes configurar, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Estos vienen con el retardo ya listo y el otro tú lo puedes mapear, lo puedes configurar, ¿ya? Ahora, dentro de la configuración, ¿cierto? Está el conector plástico, el tipo J, ¿cierto? Su respectiva etiqueta, que la etiqueta obviamente tiene el modelo del, en este caso, del detonador, del sistema de iniciación, el tiempo de dardo y todas las características, ¿cierto? Como, por ejemplo, fecha de elaboración, fecha de caducidad, porque igual tienen un tiempo de duración. Duran aproximadamente dos años en bodega, ¿ya? Obviamente la idea es que no estén dos años, ¿cierto? Pero duran dos años más o menos que lo que cubre la garantía por parte del fabricante, ¿ya? Obviamente hay una parte explosiva, ¿cierto? Que puede ser ya características técnicas del accesorio, cuanto es largo, alguna información complementaria, ¿cierto? El tubo de choque, que es el color de naranjo, ¿cierto? Y tenemos el ciego de goma, que es igual que un cable. Cuando tú tienes un enchufe que lo conectas al... Cuando arma un, no sé, un alargador o algo así, tiene más o menos la misma forma. Y el detonador respectivo que son de aluminio, y hay algunos que son de GOR también, ¿ya? Tienen mejores propiedades. Ahora, dentro de lo que les explicaba recién, esto es lo que sirve a nosotros para poder planificar la secuencia de salida. Estas son las etiquetas del MS0 hasta el MS16, y cada uno tiene un tiempo de retardo, basándose, por ejemplo, el 0 no tiene, es básicamente instantáneo, el MS1 tiene 25 milisegundos de retardo, el MS2 tiene 50, el MS3 tiene 75, bueno, obviamente no lo voy a leer todo, ya, pero si se fijan, empieza de 25 a 25, hasta aquí, hasta el MS8, después pasa de 50 en 50, ¿cierto? Y después pasa de un salto de 100, entre 14 al 15, 650 el MS 15 y medio, y 700 el más largo, ¿ya? Obviamente, igual se recomienda que cuando trabajen con estos sistemas de iniciación, cuando ya llegues sobre, no sé, por los 400, los 500, te pasas el de largo periodo, ¿ya? Ahí les voy a explicar cuál es la diferencia, ¿ya? Pero eso es básicamente cuando uno va configurando, por ejemplo, cuando tienes, no sé, pues tienes tu... Bueno, esto más o menos debería ser familiar. Tienes, por ejemplo, tu galería, ¿cierto? Algo así, ¿cierto? Bastante irregular, por sobre todo. ¿Qué es lo que tienes al medio? Al medio tiene dos pozos vacíos, ¿cierto? O tres, dependiendo de lo que es el diseño, que son la cara libre, ¿ya? Generalmente, me dicen, no, son dos pozos vacíos en el medio, pero ahora, ¿qué sirve? Para que el material corra, porque si no, te quedaría todo amontonado ahí. Acá tienes, ¿cierto? Lo que se llama la reinura, que en el fondo vas armando por cuadrante, ¿cierto? Ahí tienes un cuadrante, bueno, hay unas imágenes mejores que esta, obviamente. Un cuadrante, aquí tienes el otro cuadrante, ¿cierto? Con distintos pozos que vas a tener que ir armando, ¿cierto? Y en el fondo tienes 16 pozos, después el otro viene acá, ¿cierto? El tercer cuadrante, y el cuarto cuadrante que está por acá, ¿ya? Más o menos así funciona el sistema de los diseños de subterráneos. Obviamente, un poco más regular que mi dibujo, ¿cierto? Se entenderá. Entonces, por ejemplo, cuando, bueno, después tienes todos los pozos que son de producción, que están auxiliares por acá, ¿cierto? Todo el cuento. Tienes las zapateras que están abajo, después tienes las cajas que están por los lados, ¿cierto? Todos los pozos respectivos, y las coronas que están arriba. Ahí tienes tu secuencia. Entonces, por ejemplo, yo creo que esto empieza amarrado, ¿cierto? Tiene todas las líneas para afuera, todos tienen una colita, y tú lo amarras a una línea, a un troncal central, ¿qué se llama? ¿Ya? Entonces, en el fondo, tú a este le pones, por ejemplo, un MS1, a este que está aquí, a este le pones un MS2, a este un MS3, a este un MS4, un MS5, un MS6, 7, 8, 9, hasta llegar al 16. ¿Ya? Eso es lo primero que sale. Entonces, en el fondo, ya la señal, todo se activa y empieza a detectar a ese, uno, después, 25 milisegundos después, sale este, después sale este. Entonces, en el fondo, vas haciendo como una especie, ¿cierto? de espiral, una cosa así. Te vas comiendo los pozos así. ¿Ya? Ahí, después por acá, ahí, y, bueno, ahí saldría. Y ahí viene todos los auxiliares, que quizás se da una vuelta por acá, ¿cierto? Sin que se crucen. Después, viene lo que son, eh, las cajas, ¿cierto? O sea, en el mismo tiempo, generalmente, las cajas, ¿ya? Y después salen las coronas, ¿cierto? Las coronas como pozos, no como cerveza, las coronas. Y después, lo último, son las emulsiones, que están abajo, ¿ya? Porque emulsiones, por ejemplo, hay agua. Entonces, eso es lo, cuando ya está el material, todo tronado arriba, lo último que sale son las zapateras, que son emulsiones generalmente, ¿ya? Las zapateras. ¿Cuál era el orden? Que se escuchó cortado. La reinura. La reinura. Ya, después los pozos auxiliares de producción. Ya. Después las cajas. Corona y zapateras. Corona y zapateras. Ya. Justamente. Entonces, bueno, así se va, entonces tú a los pozos, le vas poniendo, este le pongo un EBC1, este le pongo un EBC2, y así tú va dando el secuenciamiento de la salida, ¿ya? Ahora, bueno, en la serie MS, son los tubos de choque de color naranjo, los conectores tipo J, que están arriba, ¿cierto? Cada uno con su respectivo retardo, tiene unos colores de la etiqueta también, que yo voy a identificar qué modelo es, ¿ya? Y por otra parte, tenemos, ¿cierto? Dice la serie LP, de largo periodo, son amarillos, que es la única diferencia, solamente, ¿cierto? que dice, por ejemplo, utilizan hasta el MSU número 7, y con el MSU, ah, ya, y en el fondo una mezcla, no sé si tengo los de largo periodo acá, ahí están, eso, no sé, podemos empezar a trabajar con, con los MSU, ¿cierto? Lo que son los primeros 16 pozos, aquí sale como ejemplo los 7, no es ley, ¿ya? Pero simplemente que empezamos con los MSU 1, después agarren un retardo más grande, pueden empezar a trabajar con los largos periodos, ¿cuáles son los de largo periodo? Estos, el LP 0 tiene 25 milisegundos de retardo, el LP 1 200, 400, 600, 1000, hasta el 9600, ¿ya? No sabiamente pueden pasar a tubo a diseñar el, la tronadura, al igual que en el caso de, el rasgo, ¿ya? Si fijan en el rasgo, acá están los conectores tipo J, ahí está el perro amarrado, ¿cierto? Ahí está la línea de cordón de dorante central, cuando cada vez queda en un cable verde, bueno, no sé, uno es un cable, pero, bueno, pensemos que es un cable, eh, es cordón dorante, ¿no? Generalmente son, los verdes son de cordón dorante, igual hay, hay azules, y, me acuerdo que otro color más, pero lo que varía ahí, el gramaje de cada uno, y la, y por ejemplo, miren están los, los serie X o la serie R, no me acuerdo cuál es el modelo, me son un poco más resistentes a lo que es la tracción, ¿ya? Agustan un poquito más la, la tensión, si fijan acá, están bastante tensionados, entonces en el fondo, si se fijan, aquí está el pozo, ¿cierto? Van el PVC amarrado, pozos confinados, ¿cierto? El perro saliendo, ¿cierto? Amarrado la línea central, o el cordón tipo J, y ahí está el tubo de choque de color naranjo, ¿ya? Entonces en el fondo, aquí está, línea de iniciación, ¿cierto? La línea, lo que ya nosotros llamamos la mecha de seguridad, o mecha lenta, después tenemos la línea cordón central, cordón dorante, ¿cierto? y la que pasa por todos los pozos, ¿ya? Donde la serie, dice primera fila, ¿ya? No sé si está en la primera fila, y los tubos de choque con otra velocidad de detonación, ¿ya? ¿Cómo se puede aplicar esto? Así, por ejemplo, tenemos la serie MS1, toda la primera fila, la serie MS2, con la segunda fila, con segunda milisegundos, imagínate que la señal le llega a todos al mismo tiempo, ¿ya? Todos se activan al mismo tiempo, solamente cada uno, en vez de decir, ah, yo tengo que salir a los 25 milisegundos después de que me llegue la señal, están los de al lado, ah, yo tengo que esperar que salgan, cierto, los 25 milisegundos, después son 25 más, para llegar a los 50, creo que estoy configurado, y salgo yo, después los 75, y así sucesivamente con las líneas, ¿ya? Generalmente igual se le da dando una secuencia a esto, ¿ya? MS1, MS2, MS3, MS4, no es tan lineal, en función de lo que son las filas, ¿ya? Igual tienen un leve retardo, MS1, MS2, MS3, MS4, están las rugidas, ¿cierto? Para poder afirmar un poco los cordones, los conectores tipo J, y si se fijan, por el medio están amarrados los dos, de los dos lados, ¿ya? Esa fila y esa fila, en el fondo algo que se puede utilizar, ¿ya? Bastante fea la imagen, pero creo que bastante representativa de lo que deberíamos aprender nosotros. Ahora, si se fijan, acá obviamente están un poco ya más, cachan imagen, 25, 50, 75, 100, en función de las líneas, ¿ya? Una vez que eso ya se consumió el cordón de adelante, ya está todo activado, y ahora obviamente viene la parte de la, de la iniciación, ¿ya? Eso es, eso es con respecto a un sistema tradicional. Por otra parte, tenemos un sistema silencioso, donde dice, este sistema de iniciación se caracteriza por el reemplazo de todas las líneas troncales de cordón de adelante, por conexión entre tubos de choque, ¿ya? Entonces hay un Excel Handi-Ed que se llama, que es el que conecta, ¿cierto? Los pozos de la misma fila. Y el Conecta-Ed, que es el que conecta directamente los pozos de una misma columna, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, esta línea que está acá, ¿cierto? Serían distintos, ¿ya? Este sería de un tipo, ¿ya? Un Conecta-Ed, creo que hablábamos recién, por ejemplo, color rojo, no se ve nada, pero bueno, algo así, ¿ya? Y el otro banco, la línea naranja, ¿cierto? Que es el Excel Handi-Ed, que se llama, ¿ya? Hay variaciones dentro de los modelos, por supuesto, no es ley que trabajen con esto, pero son algunos ejemplos de lo que existe en el mercado, ¿ya? De todas formas, trato de trabajar con lo explosivo al menos, o los sistemas que más se ocupan, ¿ya? Dentro, lo que yo creo que se ocupa en la actualidad, el electrónico es lo más que se ocupa, que lo he dicho como 150.000 veces, y el que menos se ocupa es el eléctrico, ¿ya? Es el que menos tiene cabida acá en el mundo de la minería, obviamente, sin dejarlo fuera. El Excel Handi-Ed con retardo de fondo y de superficie, detonador no eléctrico, tubo de choque con el TROJ, en cuyo interior se ubica un detonador de fuerza número 1, ¿ya? ¿Por qué detonador de fuerza número 1? Porque lo que quieres activar es un tubo de choque solamente, ¿ya? Pasa de una línea central a un tubo de choque, ¿ya? No necesitas, por ejemplo, un gran detonador, un fumante número 8, no quieres activar un iniciador, quieres pasar la energía de una línea central, a un tubo que está puesto en un pozo, ¿ya? Ahora, aquí tengo el Excel, que es de Orica, no me sé el modelo de NAX para este sistema no eléctrico, ¿ya? El Excel es el que más se ocupa, o al menos que yo tuve la posibilidad de conocerlo en su tiempo. Corresponde un detonador compuesto por dos cápsulas y un tubo de señal, ¿ya? Una de las cápsulas se utiliza en superficie para iniciar el tubo de señal, mientras que la otra se usa en el interior de los barrenos, tanto para iniciar booster como explosivos encartuchados. ¿Qué dice esta gente? No eléctrico, Excel candidato, está en el próximo momento, cápsula de baja potencia, fuerza número 1, ¿cierto? Empezó a hablar al interior de los conectores de superficie, ¿ya? Decimos iniciar hasta 6 tubos de señal, ¿ya? Obviamente es lo que les explicaba recién, lo que va en la superficie, ¿cierto? Necesita solamente activar un tubo. ¿No estamos aquí activando una PDE 900 gramos? No. Entonces los tubos son sensibles al fumante número 1, en algunos casos. Cápsula de fuerza número 12, cuyas funciones inician a agarrar explosivos que van al interior del barreno, ¿ya? Que en ese caso puede ser un fuerza número 12, o un fuerza 8 también podría ser. Y aquí hay algunos modelos, ¿ya? El tiempo de largo de superficie, ¿cierto? Los colores respectivos, los 17, los 25, 33, y esto tú los puedes ir configurando en función de los modelos que hay, ¿ya? Un 17400, un 25800, en fin, ahí puedes más o menos empezar a mezclar esto, 27500, ¿ya? No sé en el fondo, el modelo son los que existen en el mercado. Obviamente Nadex tiene su paralelo competitivo, para estos casos, pero no recuerdo exactamente el nombre del modelo. Lo que les explicaba recién, tenemos los handiets para conectar los pozos, ¿cierto? De las mismas filas y el conectaet, ¿cierto? En este caso, para conectar los pozos entre columnas, que como les explicaba, solamente se requiere de amarrar una pura columna, ¿ya? En algunas cosas también se amarran dos para mayor seguridad, pero lo óptimo, en condiciones óptimas, ¿cierto? Ya sea de condiciones ambientales, que no afecte la meteorización, ¿ya? O los efectos meteorológicos, no es necesario conectar dos. De todas formas, igual tienen un límite para poder conectar, ¿cierto? En cuanto a las mismas filas de... en función de una columna, ¿ya? Obviamente no sé cuántos serán... el máximo, no creo que te aguante más de 10 filas, ¿ya? Ah, ya. La iniciación es cierta que está diseñado para ser utilizado en el subterráneo, en el rojo abierto y en las obras civiles, no me interesa mucho la obra civil a mí. La obra civil más es para el tema de construcción de túneles, para carreteras y cosas así, ¿ya? No para el metro, porque en el metro no se ocupan tanto explosivos. Este sistema de iniciación presenta una ventaja de no estar sujeto en las condiciones atmosféricas, ¿ya? Y como el caso del eléctrico, ¿cierto? Que una tormenta eléctrica o alta cuando hay muchas corrientes eléctricas o, no sé, estaciones subeléctricas en minería que levantan mucho, mucho, mucha potencia, podría afectar directamente, ¿cierto? Alguna activación no deseada. Este sistema de iniciación presenta la ventaja de no estar sujeto en las condiciones atmosféricas, que ya lo leí. Hubo onda electromagnética, ya, pero esto electromagnética es más que nada para el sistema electrónico, ¿ya? También tiene la aislación respectiva. Tienen seguridad EMI y la EMI es la electromagnética y la RFI o RIF, que se llama. La frecuencia, la interferencia por radiofrecuencia. Permite que la operación de conexión sea simple y rápida a través de la utilización de los conectores. Aquí, más o menos, chiquillos, chiquillas, se puede apreciar más o menos la fuerza que tiene cada detonador. En el fondo es la cantidad de explosivos que conlleva para poder, ¿cierto?, iniciar el, en este caso, el accesorio, ya sea un iniciador, sea conectar a un tubo de choque u otro, u otro accesorio de detonadora. Ya, en el fondo, el detonador sirve para activar, ¿cierto?, una fuente secundaria. Nunca un iniciador, perdón, un fulminante te va a activar, por ejemplo, una columna de ANFO. Es posible, ¿ya? El ANFO no es sensible a eso. Sí es sensible a la iniciación de un iniciador, ¿ya? Bueno, ahí es lo mismo, ¿cierto?, más o menos lo que la cantidad de pentritas es la que varía en función de los distintos modelos. Ahora, por ejemplo, este es un poco más entretenido, es más aplicable. Por ejemplo, que hablábamos recién de una configuración 17-600, el X-Scan 10 tiene un sistema de iniciación de 17, 25, y el otro ya se me olvidaron, 17, 25, 33, 42, y sucesivamente hasta 200. Tiene 17 de superficie y 600 de fondo. Entonces, imaginemos que llega la señal, ¿cierto?, que algún sistema de iniciación central llega acá la señal, ¿cierto?, este es un parter 0, ¿cierto?, manda la señal hacia abajo, tiene velocidades de 2.000 metros por segundo, entonces los milisegundos básicamente nos afectan acá, ¿ya? Lo que tienes que asegurarte cuando tú diseñas la tronadura, la magia es que todos los pozos reciban la señal antes de que salga el primer pozo de tronadura, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues si esos son 85, después por otra línea que va más atrás que termina en 150, después el otro termina, no sé, pues en 350 y así sucesivamente, lo importante es que todos los pozos, que el último, el último que está amarrado, ¿cierto?, el último que le llega a la señal, que le llegue antes de que iniciaste, ¿ya? Eso es una ley. No es ley, pero es lo que se tiene que hacer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si te fijas, este tiene 17, parte, parte los 34, 51, 17, 17, ¿ya? Y para abajo, obviamente, tiene 6, 17, 6, 34, 11 en el fondo, más o menos, creo que se puede imaginar cómo va funcionando este sistema de iniciación, ¿ya? Al igual que, por ejemplo, dice, bueno, ahí está la explicación, más o menos, de cómo se debe, pero igual que va a dar todo el tubo de señal de la superficie, antes de la tracción del primer pozo, es decir, el último tiempo de superficie, debe ser menor que el primer tiempo de fondo. Lo que les explicaba recién. Si la última más o menos de la superficie termina en 485 o en 500, el primer pozo de tronadura debe estar saliendo al menos unos 550, ¿cierto?, 600, para poder asegurar que todos los pozos van a recibir la señal antes de que salga el primer pozo de tronadura. Eso que no se le olvide. Bueno, este es un poco más entretenido cuando se aplica en el programa, ¿ya? En el programa que nosotros no vemos acá, cuando vamos a diseñar tronadura, ahí obviamente, bueno, que no se señalan conmigo, en este punto lo van a hacer con otro profe, que es el Claudio, ahí más o menos van a entender bien cómo funciona esto con imagen y con simulaciones, ¿ya? Ahora, se debe procurar siempre conectar el tipo J en la dirección de salida de la tronadura, ve que el perrito tiene que indicar hacia dónde va la señal, porque estos no son bidireccionales, son unidireccionales, ¿ya? O sea, la señal va hacia un puro lado. Igual hay alternativas para los dos lados, pero en el fondo son más caros. Entonces, en el fondo, para que nosotros tenemos que trabajar, ¿cierto?, con lo óptimo, que es lo que nos brinda el mercado y lo que tengamos en el contrato. Nos sacamos una componente ingeniosa acá y pedir más insumos de lo que existe, si en el fondo el contrato es el que nos limita. Finalmente, se puede amarrar ese tiro a tiro, se deben cerrar los disparos a través de algún conector de superficie, ya, y aquí está bien que la conexión que va de pozo en pozo es distinta a la que va de pozo en distintas columnas, ¿ya?, para amarrar esa línea central, ¿ya? Eso, dice mínimo un radio 500 metros de la zona de tronadura. Bueno, eso es ley. Según el decreto supremo 132, para poder emitir cualquier, para poder controlar cualquier riesgo de roca en vuelo, que se llama, o fly rock, se debe tener un radio, ¿cierto?, de 500 metros de seguridad. O sea, no puede haber nada ahí. Lo único que quedan son los equipos a veces, porque obviamente no hay que mover una pala, que la pala tiene una velocidad de movimiento, de desplazamiento de como casi dos metros por hora, un metro por hora, o sea, bueno, si son unas instalaciones gigantes como muere un edificio. Bueno, no sé si han tenido la posibilidad de ver alguna pala, realmente es como un edificio de esos de ocho pisos, algo así es, es gigante la pala. Imagínense, si los camiones son grandes, las palas son, por lo menos, yo creo que unas seis, siete veces más grandes, ¿ya? Entonces, a veces es más fácil, hay unos camioncitos que ocupan, que son igual que los KX, pero que tienen un carro, y a veces arriba de esos carros también mueven un poco las palas para cambiarlas de lugares de, 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 de carga, ¿ya? Aquí está el mismo ejemplo, si se fijan acá, chiquillos, mira, el retardo que tienen, los pozos son distintos, acá tenemos un 17, que va un 17, bueno, cuando usted vea 6, 17, 17, que es 17 de superficie, 6, 17 de fondo, 34, ¿cierto? Con 6, 34 de fondo, y así sucesivamente. Cuando pasas acá, de una fila a otra fila, ¿ya? Con un Connected, que es lo que habíamos visto nosotros, ¿cierto? En el caso ejemplo, tiene 42 milisegundos, entonces obviamente te van a hacer 42, y por el lado son 17, son 42, 17, 17, 17, 17, y después 22 más, son 84, y después 84, más 17, y 101 más 17, y 108, 118 más 17, así más o menos para que puedan entender un poquito cómo se va armando la tornadura en este caso, ¿ya? Medida a considerar, con esto ya termino, los detonadores son los productos más sensibles a la eliminación, ¿ya? Cuidar los choques de fricción, aplastamiento de golpes, si el detonador se encuentra dentro del booster o APD, o se puede tener consecuencias fatales, eso es como sacado de un libro, pero en el fondo, cierto, no está más recordarlo que cada vez que usted tenga el pozo cebado, o arme el cebo, que es la unión de la emulsión del iniciador con el fulminante, cierto, que van a tener cierto cuidado con el sistema, tanto el tubo de choque como el cordón durante, son muy propensos a los cortes por si sale, ¿ya? Cuidar después de su taqueado, ya que puede existir rocas, cierto, que pueden cortar el cordón del tubo, eso es cuando taconeas el pozo, hay que tener cierto cuidado, ya generalmente se le ocupa el mismo material que va, cuando hace la perforadora, cierto, la perforadora saca un material que es un detritus, que se llama detritus, ¿ya? Eso es lo mismo, después se acumula y se va echando al pozo para poder taconearlo, un pozo de 10 metros tendrán entre 4 metros más o menos de taco, ¿ya? ¿Para qué se taconea? Para que la función sea, el explosivo sacase a los lados y no sacase arriba, ¿ya? Todos los pozos llevan su respectivo taco. Cuidar la conexión del troncal del cordón durante y tubo de choque, sea en una zona fresca del tubo, ¿ya? No después de la zona de vacío, evitar desplazamientos de equivo por sobre la línea de cordón o tubo de choque y si pasase, realizar condiciones de los accesorios, ¿ya? Acá el único equipo que pasa generalmente es el tapaposo, ¿ya? Pero también se evita eso, se evita que pase por el equipo por toda una estrategia en la planificación para poder cargar los sistemas, ¿ya? La principal ventaja que ofrece el sistema de seguridad, ¿cierto? Ya que no puede ser iniciado accidentalmente por descarga eléctrica, corriente estática o fugaces, transmisiones de radio, alta frecuencia, fuego u otras condiciones normalmente presentes en la actualidad de voladura, así como también son insensibles las detonaciones por fricción, impacto y shock, ¿ya? Otro motivo por el cual resulta seguro es su alta inestabilidad a la iniciación como consecuencia de un fuego, ah, ya, y que obviamente no son sensibles al fuego, no así la mecha, ya la mecha es nuestro sistema de iniciación más sensible al fuego. Obviamente es adaptable para distintos escenarios, para lo que es rajo abierto, subterráneo, ¿cierto? en alguna obra civil, el liviano de transporte no requiere, ¿cierto? de algún elemento específico para poder transportarlo, obviamente siempre mantiendo la seguridad es transportar estos elementos aislados, los iniciadores desde los fulminantes, así igual cuando tú transportas por ejemplo el caso de los explosivos para el rajo, tienes que transportar en un camión que mal conocido se llama camión fábrica, el camión fábrica era un modelo en su tiempo, ahora están los camiones auxquedos, los cuadras, que tiene una cierta capacidad de almacenamiento, ¿ya? o sea, tienes matriz y emulsión por un lado, nitratamone por otra parte y diésel, ¿cierto? en un base de un 5%, creo que se ocupa proporcionalmente las configuraciones de los distintos explosivos que se ocupan para el rajo, ¿ya? posee muchas configuraciones, obviamente, dependerá de la secuencia que sería que nosotros queramos planificar, dispone de radar casi toda la totalidad de esos accesorios, ¿ya? utilizando entronaduras de gran envergadura, compartirlo con el sistema eléctrico y a mecha fácil de capacitación del personal. Esa capacitación del personal, chiquillos, cuando ustedes vayan a trabajar en esta área, los van a capacitar, ¿ya? al igual que en todas las áreas que ustedes vayan a trabajar, ¿ya? no piensen que acá nosotros en minería va a llegar así como, ah, ya no, y yo voy a hacer esto, no, va a tener que pasar por el conducto regular que es la capacitación primera, ¿ya? en todas las áreas generalmente. Generalmente también se capacitan con software, aparte del tema de la manipulación, se capacitan con con software. Dicho eso, chiquillos, esa es la clase del día de hoy. Ahora hay una pregunta que hago siempre, si hay alguna duda, consultas. No, profesor. Gracias, chiquillos. Ya. No, chiquillos, no, Pablo. Profesor, esta guía la va a subir ahora, eh, sí, mañana la puedo subir. Ah, ya, lo que pasa es que estaba bajando las guías para estudiar con la prueba. Pero aquí no hay pruebas porque hay trabajo solamente. ¿Y cuándo el trabajo? Es que yo vi una evaluación de usted. Sí, pero no, son pruebas. No solamente trabajo, este curso no se hace en pruebas. Todos los talleres, taller Minero, Terminero 2, talleres de gestión, todos esos talleres hacen trabajo, no se ocupan pruebas para poder evaluarlo. Así que, ¿qué es? ¿Qué es lo que nosotros le mandamos el primer trabajo, profesor? Sí, pues no lo he corregido todavía. No ha sido irresponsable. Ah, ya, lo mismo. Da lo mismo que lo corrija, profesor, es importante que...